Música Como que ni nos dimos cuenta cuando ya estábamos muy, pues haciendo, pues ya muy compenetrados en el personaje, o sea, fue padre la fusión. Tenemos que grabar ese disco, compadre. ¿Y qué no es demasiado pronto? La gente ni siquiera nos ubica. El otro día que fuimos a tocar para allá... ¡Nunca es demasiado pronto para nada, Cornelio! Esta vida se va así, ni un jalón. Me acuerdo de las películas, por ejemplo, de Vicente Fernández, de Valentín Trujillo, cuando, pues, cómo decían las cosas, ¿no? Así como un tono de orgullo, de que los personajes eran, tenía así como una postura heroica y orgullosa. Entonces, de niño como que se me grabó mucho eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!